Las 10 estrellas más tacañas a la hora de dejar propina Número 10. Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian no causó una buena impresión frente a nadie en los Hamptons este verano. Según los informes, enfureció al personal de The Driver Seed cuando no pudo dejar solo propina, sino tampoco pagar siquiera por la comida. Según su representante, se suponía que la madre de la estrella del reality de televisión no iba a tener que pagar por la comida. La comida venía de cortesía y la producción dejó una generosa propina, dijo ella. Si consideramos que Kardashian ha conseguido un espacio sin pagar alquiler para su tienda Dash y una mansión gratis de The Entertainment, no nos sorprendería si dejara que ellos se encargara de sus facturas en los restaurantes. Número 9. Sean Penn Sean Penn se ha ganado una reputación de tacaño con las propinas, sobre todo porque ha habido casos en los que no ha dejado nada. Número 8. Mick Jagger Mick Jagger es uno de los músicos de rock más exitosos del mundo, pero no deja propinas como uno de ellos. Cuando cenó en la pizzería Paradiso, en Washington, D.C., recibió una factura por 90 dólares. Si bien no tuvo problemas para pagar la factura, solo dejó de propina 10 dólares, que no está ni siquiera cerca del esperado 15%. Esto causó muchas sorpresas, a pesar de que tiene cientos de miles de dólares, no tiene modales, lo cual es una pena. Número 7. Kendall Jenner Se dice que Kendall Jenner salió de Mercer Kitchen en Nueva York sin siquiera pagar su factura o dejar propina. La camarera Blaine Morris afirmó que tuvo que perseguirla por la calle. Cuando la alcanzó, la joven estrella del reality de televisión arrojó el dinero de la comida en su cara. Blaine usó el Twitter para expresar su indignación. Jenner niega totalmente las acusaciones y llegó al extremo de amenazar con demandar a la camarera. Número 6. Madonna Madonna es considerada pésima a la hora de dejar propinas. Se ha dicho que no siempre las deja y cuando lo hace, por lo general, deja bastante pop. Cuando estaba casada con Louis Ritchie, esto quedó muy claro cuando los dos fueron a comer a un restaurante del oeste de Londres. En un restaurante de Nueva York, una camarera informó que la reina del pop ni siquiera dejó propina cuando pagó por su comida. Número 5. Mariah Carey Mariah Carey sabe lo que es estar en problemas financieramente. Creció relativamente pobre, pero no parece comprender o apreciar la situación de otras personas. En una ocasión, se presentó con su séquito en un restaurante de Nueva York, fuera del horario de atención y exigió el servicio. El restaurante permaneció abierto. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, la cantante mundialmente famosa no dejó propina. Suena como un acto de diva total para mí. Número 4. Kirsten Dunst Se dice que a Kirsten Dunst se le prohibió el acceso a un restaurante de West Hollywood. Iba ahí ocasionalmente y se corrió el rumor de que bebía mucho vino. Una vez, cuando estaba allí para un almuerzo más tarde de lo habitual, el gerente se hizo cargo de su cuenta porque era un gran fan suyo. Sin embargo, cuando el camarero fue a limpiar y a recoger la propina, se encontró con que Dunst no había dejado nada. Según los informes, le impidieron el acceso después de eso, lo cual tiene mucha lógica. Número 3. Miley Cyrus Miley es otra estrella que se ha ganado la reputación de ser pésima con las propinas. Allá por 2009, la polémica cantante salió a comer a la Outback Stickhouse con su hermana Brande. Las dos acumularon una cuenta de 70 dólares. Miley pagó con un billete de 100 y se quedó con el cambio. Según su representante, la incipiente estrella del pop no era consciente de que se suponía que debía dejar propinas, a menos que estuviera comiendo adentro. ¡Wow! Eso ni siquiera es una excusa inteligente para no dejar propinas. Número 2. Usher Cuando se trata de dejar propinas, Usher parece no tener mucho contacto con la realidad. Se dice que hace que otra persona pague la cuenta cuando va a comer, y lo que es peor, es conocido por dejar autógrafos en vez de propinas. Ni siquiera estamos seguros por dónde empezar con él. No podemos creer que alguien tan rico como Usher haga que alguien más pague la cuenta y hemos oído que su autógrafo se vende alrededor de 3 dólares en eBay, lo cual lo convierte en una muy mala propina. Número 1. Jeremy Piven Jeremy ha sido denominado el rey de las malas propinas. Se dice que fue prohibido de todos los restaurantes en Nobu por dejar propinas horribles y por su comportamiento grosero. Durante su última experiencia al cenar en el restaurante, el actor estaba tan disgustado con la mesa que le dieron, que al salir del restaurante le dijo gracias por nada al gerente. También se informó que Piven dejó un DVD de Entourage como propina. Se rumorea que el camarero se lo tiró cuando se retiraba, lo cual, si nos pregunta nuestra opinión, es realmente impresionante. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.